Cada quien conoce su situación de salud y sabe si está o no en condiciones para empezar a entrenar este deporte. Generalmente no importa tu físico, la edad, el peso, la estatura, puedes empezar a entrenar a boxeo con lo que tienes. Y además puedes volverte bueno boxeando, es lo más interesante de esto. Esto es Boxear MX. Aunque al principio parezca que no tienes habilidades, parezca que no tienes chance, no tienes retención de información, es normal las primeras semanas. No te preocupes, eso nos sucede a todos los que empezamos a entrenar boxeo y poco a poco, te lo garantizo, poco a poco vas a ir mejorando. Para eso vas a necesitar buscar un buen entrenador. Un entrenador que tenga experiencias profesionales, ya sea como peleador o que entrene prospectos para competir en alto nivel. Y lo más importante que sea un entrenador con la habilidad de darte retroalimentación a tiempo. Respecto al gimnasio, solo asegúrate que tenga un ambiente seguro, que no pongan en riesgo tu salud así nomás porque sí. Ahora, es verdad que un entrenador bueno siempre le pone más atención a los que van a entrenar para competir. Y por eso, porque se sabe que no siempre vas a recibir una total atención, entonces debes hacer lo que hacemos todos. Entrenar en tu casa te va a dar chance de imaginar más, de corregir más cosas de tu boxeo y de hacer rutinas que en un gimnasio no se practican. Eso te va a hacer madurar mucho en tu manera de entrenar. Sobre todo meterle más a la calistenia para trabajar tu físico o ejercicios de movilidad o aprender el hábito de hacer un buen calentamiento y muchas cosas más. Si necesitas ir al gimnasio, pero no todos los días para aprender cientos y cientos de principios básicos. Debes crearte el hábito de entrenar en casa hasta que sea algo normal, que se vuelva un hábito sin distracciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!